hola hola amores como estáis vamos hoy con el tan temido aroma tan temido o amado aroma de la madera de out hoy en los perfumes de equivalencias de esencia los cuales pues han incorporado nuevas referencias de perfumes en los cuales vamos a encontrar esta madera de out imagino que recreada en la que bueno qué opinamos de estos perfumes os digo que pueden ser complicados vale por lo cual aquí sí que yo os diría no os lancéis directamente por las opiniones que demos los youtubers influencer instagramer quienes sean porque a veces la madera de out puede ser muy complicada entonces en este caso estos perfumes aún siendo de equivalencia yo no me lanzaría a comprar la botella si queréis pedir las muestras mejor o quienes tengan la oportunidad de pasar por sus tiendas para descubrirlos también mejor de acuerdo bueno vamos con el primer perfume del que quería hablaros que se trata del 322 aquí está que nos recuerda al perfume de out bouquet de lancome mirad es un perfume que tiene muy buena calidad de tiene muy buena calidad dura mucho en el tiempo y de los dos perfumes que os voy a enseñar el que más nos va a durar va a ser este este por lo menos nos dura 7 8 horas en piel seguro totalmente te dura mucho tiempo en piel y tiene una intensidad muy alta ahora bien te tiene que gustar vale y lo digo y yo sabéis que lo digo siempre con total sinceridad este no es mi tipo de perfume a mí out bouquet de lancome no me gusta nada y lo he comentado alguna que otra vez porque sí es verdad que he visto reseñas del perfume de out bouquet donde la persona que lo reseñaba arrugada la nariz estaba contando que olía bien cuando ponía o trataba de contener gestos los cuales decían completamente lo contrario es un perfume difícil es un perfume para gustos específicos pero y esto que conste no es tirar piedras contra esencia que yo he encontrado perfumes muy buenos solamente que ya sabéis que no me gusta que los decepciones con lo que buscáis o lo que encontráis cuando nos vamos a este mundo de estos aromas para mí lo que es la combinación de la madera de out junto con rosa me parece la combinación más terrorífica que nos podemos encontrar ya sabéis que la rosa no es lo mío y combinada con la madera de out digamos que se potencia una rosa madura una rosa sobre todo con esa sensación de rosa de bulgaria que da una sensación muy madura potenciada con las maderas entonces este perfume no es para todo el mundo muy importante esa combinación porque no solamente tiene esas maderas sino que tiene madera de gaya bálsamo de copaiba y aunque tiene vainilla y praline eso no se endulza no se puede endulzar es mucha madera con rosa de acuerdo entonces en este caso sí que está bien para descubrirlo no seguro que habéis visto esas reseñas del perfume de lancón en el que le ponen tanto énfasis tanta emoción pero será tan maravilloso bueno pues muchas veces estos perfumes nos ayudan a probarlos descubrirlos y saber si nos gustan o no y en este caso sí que os digo no es para lanzarnos a ciegas yo creo que sí que se le parece mucho porque sí que he probado el original y es terrible terrible para mí por lo cual si es verdad que os pido que este tipo de perfume si lo conocéis mejor antes que lanzaros a ciegas con este perfume de acuerdo el que sí que es muy interesante es el 802 el cual viene a recordarnos nos recuerdan sus aromas al perfume out for great greatness greatness eso de inicio bien en este caso también tenemos muy importante esa madera de wood os decía que éste dura un poco menos que el otro porque es que claro os digo aunque no se imagino que lo uno será natural porque el logo de es carísimo y si estuviera aquí esto valdría muchísimo pero está muy bien recreado y como tiene una densidad de muchas maderas y rosas se pega muchísimo en la piel este también nos dura sus 67 horas bastante bien e incluso más vale dependiendo de cómo se os pegue en la piel pero dura muy bien volvemos a tener madera de un de acuerdo pero en este caso esta madera ya viene como fusionada no es una madera animal no es una madera sucia sino que es una madera que viene con muchas especias tiene azafrán no es moscada que se funden mucho con la sensación de madera desde el inicio vamos a notar esa madera de wood que viene pues con esa sensación especiada muy rica porque las especias les dan muchas sensaciones ricas luego tienen lavanda pachulía almizcle que además en este perfume la madera también se relaja un poquito no es una mega explosión ni se te va la cabeza todo el tiempo tiene una buena intensidad pero no es tanto que poquito a poco también se relaja y se funde y nos deja sentir también distintas sensaciones no sólo de las especias sino también de estas plantas aromáticas que nos van a dejar por supuesto sentir la parte de las maderas pero también de de las partes aromáticas yo estaba pensando justo que hace muy poquito probé un la nueva versión que tiene un nombre muy parecido al de este de inicio que he de decir que esa versión el original es menos si pones en el canal inicio os saldrá que es nuevo de este año 2021 ese perfume es impresionante tiene menos intensidad de madera tienen menos que esta versión de acuerdo por si queréis buscarlo en este caso este perfume aunque es un y sex por ser de inicio y todo eso a mí me parece más masculino out bouquet es para quien le guste y mujeres que lo llevan pero a mí como no me gusta el loud y la rosa yo no digo nada lo dejo a la lección de cada uno pero aquí en este caso este que el 802 que nos recuerda a inicio out for greatness para mí me da más impresión masculina porque esta sensación de madera junto con las especias y luego tenemos ese ese aporte de la lavanda pachulí notas que yo recuerdo mucho de perfumes masculinos para mí va más del lado masculino me gusta mucho más que el 322 eso es verdad me gusta mucho más y este sí que lo vamos a utilizar pero se lo voy a dar a mi pareja para que sea él el que lo lleve el que lo disfrute porque para mí me gusta más en él que en mí pero aún así y fijaros lo que os digo me gusta este más que el otro este me parece muy rico pero tampoco os lo recomiendo a ciegas en los que conocéis los que ya habéis hecho compras en esencia sabéis que también se pueden comprar en viales o cuando haces tu comprita de otros perfumes puedes elegir creo que una de las una muestra bueno puedes aprovechar y pedir una muestra de un perfume complicado en lugar de pedirlo a ciegas porque si es verdad que con los con las personas de esencia no tienes problemas sé que hacen devoluciones y demás sin ningún problema porque además son personas que te atienden súper bien quienes lo conocen lo saben y no tienen ningún problema pero a mí muchas veces me da cosa decir es que me he comprado a ciegas un perfume que he patinado y no es de mi gusto verdad bueno pues si te haces una completa de otros perfumes pues dices me pido una muestra cita de uno que sea más complicado lo descubro y vemos qué tal es sobre todo porque aunque sean equivalencias estamos hablando de equivalencias que recuerdan a perfumería nicho y eso ya es entrar en arena de otro costal en temas de aromas más complicados y demás así que por supuesto lo mejor es que probemos y descubramos antes nada más amores si lo habéis probado conocéis estos perfumes comentadme que os parece que por supuesto seguimos descubriendo juntos y ya lo sabéis yo os presento las cosas siempre con la mayor sinceridad un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós